Una de las empresas más reconocidas en el territorio italiano es y hasta el día de hoy sigue siendo FIAT, siglas que significan en su literalidad fábrica italiana automóvil y torino, que en español sería fábrica italiana de automóviles de Turin, una histórica marca de automóviles bajo la que se comercializan vehículos desde 1899 y que se origina del mayor grupo italiano FIAT SPA, propiedad de Stellantis, donde sus principales mercados han sido Europa, Norteamérica, Latinoamérica y Asia, con fuertes ventas en Brasil e Italia. Durante la Segunda Guerra Mundial y para ser más exacto desde junio de 1940, Italia formó parte como aliada de Alemania con ansias de establecer un nuevo imperio italiano. Italia ocupó territorio de Yugoslavia y Grecia cerca de 1941 y una pequeña parte del sur de Francia en 1942. Para esta época, empresas como la ya mencionada FIAT comenzó a ser parte del conflicto a pedido de los mandatarios de momento, además de las fuerzas militares que también estaban en vigencia, trayendo consigo una dramática reducción de la producción de automóviles y llevándola a una conversión de sus líneas de producción de vehículos comerciales a los solicitados por la maquinaria de guerra a través de los años, sufriendo así grandes daños durante bombardeos y casi una parada definitiva de sus líneas de producción. Durante esta época, con el llamado a construir maquinaria de guerra, FIAT construyó varios vehículos utilizados por el ejército alemán e italiano, entre los que se encuentra el FIAT carro armato FIAT L640 o simplemente FIAT L640. Este tanque que se ubica dentro de la categoría de ligeros fue empleado por el ejército italiano a partir de 1940 y durante la segunda guerra mundial. Su denominación oficial era carro armato L640, en donde figura el tipo de vehículo, carro armato, que significa tanque en el español o panzer en inglés, subcategoría L de ligero o ligero en español, su peso en toneladas equivalente a 6 y el año cuando fue adoptado, 1940. Dentro de sus principales características se encuentra que pesa 6.8 toneladas en orden de batalla. Esto quiere decir que ese peso, es su peso final en el momento de disponerse para el combate o una operación determinada. Su blindaje por otra parte es de 40 milímetros de espesor en las partes más vulnerables, como el mantelete o el escudo del cañón principal, y en el glacis frontal, parte de la cual cubre la zona donde se ubicaba el motor. Dentro de sus dimensiones se encuentra que posee una longitud de 3.78 metros, un ancho de 1.92 metros, con una altura de 2.03 metros totales hasta el final del escudo de la torreta principal, con espacio suficiente para apenas dos tripulantes. Poseía la capacidad para cruzar obstáculos con una pendiente de 31 grados, obstáculos verticales de hasta 70 centímetros de altura, trincheras de 1.70 metros de ancho y una capacidad de vadeo de 80 centímetros, es decir, la capacidad de trasladarse en un cauce de agua, siendo el vadeo la profundidad máxima soportable sin incurrir en ningún tipo de daño. Este tanque ligero estaba propulsado por un motor SPA 10 de 4 cilindros que contaba con 70 caballos de vapor, unidad dada bajo el sistema métrico decimal francés, que es lo mismo que 70 caballos de fuerza en el sistema inglés, pues cada uno de estos equivale a 0.9863 caballos de fuerza. Estos 70 caballos eran obtenidos a 2.500 revoluciones por minuto. Su velocidad máxima era de tan solo 42 kilómetros por hora en carretera, con un consumo promedio de 100 kilómetros por cada 100 litros, en esas condiciones, pero por otro lado eran 250 litros por cada 100 kilómetros fuera de carretera, en condiciones no óptimas. El L640 poseía 89 pistas de eslabones de zapata con una superficie de contacto de 2.69 metros, lo que lo hacía bastante versátil, pues no era ni muy pequeño ni muy grande para sobrepasar ciertos obstáculos. Dentro de sus suspensiones utilizaba un sistema de barras de torsión con una rueda dentada motriz en la parte delantera y una rueda loca trasera, dos pares de ruedas de goma y tres rodillos de retorno en cada uno de sus lados, todo como parte integral interna de las denominadas orugas. Como parte de su armamento se encuentra la Breda M35 como arma principal, también conocido como cañón ametralladora modelo 35. Este era un cañón automático de 20 milímetros producido por la empresa italiana Breda Mecánica Bresciana y empleado durante la Segunda Guerra Mundial, tanto en los tanques ligeros como en exteriores sirviendo como armas antiaéreas, dada su versatilidad de movimiento de menos 12 grados hasta más 20 grados y una rotación de 360 grados, el tamaño de su munición y velocidad de disparo. Como arma secundaria, el tanque poseía una ametralladora Breda M38 de 8 milímetros, una ametralladora pensada específicamente como arma de soporte para tanques que se empleó durante toda la Segunda Guerra Mundial, pero también se usó en vehículos blindados cualesquiera su tipo como el ya mencionado Fiat L640, Fiat M1139, el M1340, el L335, el autoblinda AB40 y AB41 y el Lancia Lince, también como parte de la infantería. El Fiat L640 poseía en orden de guerra la capacidad para llevar 395 rondas de 20 milímetros para la M35 y 1560 rondas de 8 milímetros para la M38. Una de las variantes más destacadas fue el tanque lanzallamas L6LF, LF por Lancia Flame o lanzallamas llevándolo al español, el cual su cañón principal era reemplazado por un lanzallamas con 200 litros de gasolina dedicada a este y utilizada como mezcla incendiaria. La variante de mando llevaba equipos de radio extra y tenía una torreta abierta. La variante más exitosa fue el cazacarros CMO 20 4732, que no llevaba torreta e iba armado con un cañón antitanque de 47 milímetros en una carrocería abierta. Se construyeron alrededor de 300 unidades de esta variante. La versión final construida a finales de la guerra solamente iba armada con una ametralladora breda M38 de 8 milímetros. Este era empleado junto al cañón autopropulsado CMO 20 9053 como transporte de municiones, ya que el CMO 20 solamente llevaba 6 proyectiles, es decir, era también utilizado como un tanque de soporte capaz de llevar las municiones faltantes de uno al otro por su versatilidad de movimiento. La producción total de los Fiat L640 sin ninguna de sus variantes fue apenas de 283 a nivel mundial, suspendiéndose después de finalizada la guerra donde en la época de posguerra la Fiat pudo retomar de nuevo con el paso de los años su concepto inicial de producción de vehículos comerciales tras recuperarse del alto impacto en sus líneas de producción durante la guerra. La producción total de los Fiat L640 originales fue apenas de 283 a nivel mundial, suspendiéndose después de finalizada la guerra, mientras que en la denominada época posguerra la Fiat pudo retomar de nuevo con el paso de los años su concepto inicial de producción de vehículos comerciales tras recuperarse del alto impacto en sus líneas de producción durante la guerra. Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.